La cosecha de cereal de invierno de 2019 en Castilla y León se estima en 4,8 millones de toneladas, lo que representa una disminución del 17% respecto a la producción media de los últimos cinco años, que era de 5,8 millones de toneladas. Por eso la Junta de Castilla y León ha llegado a estos acuerdos. Anticipar la tramitación de las ayudas PAC del 50 al 70% para que todos nuestros agricultores a partir del 16 de octubre puedan recibir esa ayuda. También anticipar el 85% de las ayudas agroambientales y compensatorias en zona de montaña. Esto implica que vamos a poner en el sector, vamos a insuflarle una liquidez de más de 215 millones de euros. También se trabaja desde la consejería en conseguir un año de carencia después de los préstamos que se les otorgó a los agricultores y ganaderos durante la sequía de 2017. En la visita hecha a estas tierras que actualmente se cosechan en la provincia de Valladolid han acompañado al consejero las organizaciones profesionales agrarias. El sector de los forrajes que mueve una gran cantidad de economía en Castilla y León y que ha sido catastrófico y sobre todo, sobre todo, el sector ganadero que desgraciadamente ni pastos ni hierba tiene para alimentar al ganado. Lo más importante, lo que deja claro es que tenemos que tener herramientas que aseguren la renta de los agricultores y de los ganaderos ante este cambio climático. Porque es verdad, los rendimientos han sido muy dispares, tenemos rendimientos de 4.000 kilos y tenemos rendimientos de 500. No necesita el mismo apoyo, el de 4.000 no necesita ningún apoyo, pero el de 500 sí. El rendimiento medio del cereal calculado como media ponderada entre el secano y el regadío se estima cercano a los 2.670 kilogramos por hectárea, un 13% inferior a la media de los últimos cinco años. Gracias por ver el video.